¿Qué es el desayuno? Y la verdad que va a ser un día de militancia como han sido todos estos meses de trabajo, nosotros tuvimos prácticamente 20 meses de campaña porque somos de los nuevos candidatos que nos hemos incorporado a la política y bien, bien, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza y con el resto de las energías que nos quedan ya en el tramo final. ¿Qué es el desayuno? 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 ¿Qué es el desayuno?